Venga, que ayer no hice ninguna captura y ahora vamos a hacer otro movimiento porque la cosa es que cuando llueve, pues coge y el club se va activando solo o sea, va metiendo caña solo, ¿no? Porque va pegando el agua, le va pegando a los tubos y va moviendo más orgón y luego el agua va pegando en el agua del bidón y eso crea iones negativos también, ¿no? Por ejemplo, una cascada crea iones negativos, ¿no? Porque cuando está lloviendo y va dando en el agua, crea iones negativos entonces va a seguir más potente el club bastante, ¿no? Entonces, como ellos empujan, 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 empujan para quitar toda la energía hoy ya, hoy tenían flama, un poquito de flama estaba todavía nublado, ahora no están shispeando ayer se tiró todo el día shispeando, bueno, lloviendo y shispeando lloviendo y shispeando, lloviendo y shispeando y ha llovido tela, ¿eh? Ha caído tela de agua y total, que ahora ya han creado el calor por lo que acabo de ver, se ve, se ve menos nubes pues entonces voy a hacer el otro movimiento y debería de reactivar esto Bueno, le voy a dar play para que veamos cómo empujan y aquí me he marcado para que veamos otra cosita Mira, ¿veis? Ahora se ve más nubes, ¿no? Pero todo esto de aquí ha entrado una vez que empezamos a moverme yo Bueno, en el Facebook lo puse, digo fijaros en estos días porque pese a los empujones que metan ellos fijaros las cositas que van a pasar o sea, porque iba a llover ¿Por qué? Porque le estoy metiendo caña ¿Y qué ha ocurrido? Inundaciones, no sé qué, no sé cuánto y yo pues mira, como que me da igual no por nada, no por nada sino porque esas inundaciones o acumulaciones de demasiado agua en alguna zona es por culpa de esto de estos empujones, o sea, no soy yo yo creo ese camino para que pueda haber lluvia ya ellos empujan y hacen los desesperados lo que puedan para arrancar esas nubes de encima de España y eso es lo que crea los destrozos por eso cuando hay destrozos por las lluvias estas que creo pues no, como que ya me he acostumbrado y ya no, al principio me venía me tiraba semanas con el bajón y no había ni una nube cuando estaba con el bajón porque decía, oye, cuántas familias han quedado sin casa cuántas familias se la han roto, no sé qué pero si yo, si eso no es por culpa mía los empujones y las cosas esas sin es por culpa de los que modifican el clima sin que vamos a tomarlo como cusa para quedarnos bien moralmente porque esto es así esto tiene que ser así hay que ver cómo ha arrancado esto de aquí qué velocidad bueno, igual que esto, pero aquí se ve se está viendo cómo se está separando esto qué habilidad tiene qué habilidad tiene ahora, fijaros aquí el Tito Rafa fijaros el Tito Rafa mira esto que se me va a olvidar decirlo y esto que algún radar de aquí y algún radar de esto de aquí mira, mira, mira como los ataques escalares tiran rayos sueltan rayos no esas esos ataques escalares crean rayos porque son es compresión del orgón y cuando una nube ya no puede acumular más energía por la capacidad de la nube pues esa energía la tira en forma de rayos pero claro cuando están empujando y comprimen la nube pues la nube va a tener menos capacidad y se va a cargar antes y va a soltar más rayos porque porque siguen empujando y sigue llegando energía acumulándose a donde a donde ya la energía sobra porque está la nube comprimida comprendéis la nube pero yo me refiero a la nube a lo mejor a un trozo así no a una nube simple ya está sino a trozo grande porque ¿cómo empujan? ¿cómo empujan? a lo grande ¿no? pues entonces esas cosas ocurren a lo grande a la nube comprimida pero son nubes a lo grande no una nubecita normal y creo que me habré explicado a ver aquí si se ve a ver venga cuando termine este pues ya cojo y voy a subir el vídeo este pues nada pues lo dejo así a ver vamos a poner un momento este oh mira ya se me ha puesto esto tío pronóstico 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 según ellos pronostican es ese trocito de ahí esto lo cambiaron hace poco mira 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 es que además ya se ven distintas las imágenes de este modo se ven como pegando salto es distinto antes era más fluido mira mira el radar es un radar de aquí o es el de Bilbao puede ser de Bilbao puede ser de Bilbao pues nada ahora sí así y y y y y y y